Tengan todos ustedes muy buenas tardes, quiero agradecer infinitamente ser parte, haber sido invitada a este Congreso y la verdad que espero poder satisfacer algunas inquietudes que seguramente tienen, pero yo fundamentalmente creo que son los debates y no las exposiciones las que van a terminar enriqueciendo y construyendo colectivamente lo que tenemos que avanzar, los caminos que tenemos que abrir en responsabilidad social. El Ministerio de Desarrollo Social en el ámbito del Estado que orienta desde el año 2012 en las políticas públicas, tiene un área institucional, una subsecretaría de responsabilidad social y somos, creo, uno de los primeros gobiernos en Latinoamérica que la tiene institucionalizada de esta manera. Lo hacemos con un enfoque de derechos, creemos en el abordaje integral, pero acá también importan las dimensiones económica, social, ambiental y política. La dimensión ambiental en el uso racional de los recursos, la dimensión económica porque impulsa la creación de empleo, impulsa todo lo que tiene que ver con lo productivo, la política porque es la que construye lo institucional y además la dimensión social, que es la encargada de vincular las capacidades, los recursos, creando el acceso a oportunidades. Buscamos articular proyectos colectivos para la profundización del cambio social. Lo hacemos de manera permanente, de manera integrada, porque la responsabilidad social es para nosotros una forma de gestión que privilegia el compromiso con el otro, promoviendo todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y sociales. ¿Para qué? Para lograr una mayor inclusión. Creemos que esta visión implica una mirada superadora y un salto cualitativo para profundizar ese compromiso de todos los sectores y creemos también que es necesario profundizar alianzas regionales. Muchos hablan de integrar las buenas prácticas, como se dice ahora. A mí me gusta decir más, trabajar como corresponde. Y esto implica hacer las cosas bien en las acciones cotidianas cotidianas con las nuevas miradas con las que hoy nos encontramos. Los Estados deben lograr acciones que las diferentes organizaciones e instituciones aporten para construcciones socialmente responsables en el marco, como decía antes, de una articulación colectiva. Para nosotros la responsabilidad social es algo sustantivo y es transversal a todas las áreas, porque debemos ser como los puentes en las políticas públicas. Estado, sociedad, legisladores, la justicia, las empresas, las organizaciones sociales, sindicatos, cámaras, cooperativas, mutuales, obras sociales, el mundo universitario y la ciudadanía en general. No hay duda que los problemas complejos de la sociedad moderna requieren soluciones intersectoriales, multidisciplinarias y fundamentalmente que avancen en una línea superadora. No basta con la filantropía convencional que todos conocemos, pedimos compromisos de fondo con impactos concretos. Por eso yo creo que la responsabilidad social tiene que dar un giro de 180 grados. Por ejemplo, y me voy a permitir hacer este relato, si tomamos el campo de las empresas existe una norma ISO que es básicamente una guía, aunque debo decirlo con un enfoque bastante conservador, ONGista y corporativo. Si la organización internacional de estandarización quisiera realmente demostrar interés en la responsabilidad social, el acceso a la norma debería ser gratuito, no creo que un organismo tan importante sufre una debacle financiera por permitir la descarga gratuita de un documento. Sin embargo, el hecho de que no esté disponible de manera abierta probablemente sea beneficioso para algunos. Les confieso que no compré las normas, porque solo con el folleto me alcanzó para saber su orientación ideológica, más cerca del marketing y la acumulación económica, y decirles, por ejemplo, que esa norma está muy, muy lejos de lo que nosotros entendemos por responsabilidad social. Para que sea más claro, voy a leerles textualmente algunos párrafos para mostrarles cómo, según lo que pienso, el neoliberalismo está enquistado aún en las cosas que suponen una buena intención, un fuerte compromiso, como es la responsabilidad social. Una de las primeras cosas que se preguntan es, ¿qué beneficios se pueden lograr implementando ISO 26.000? Acá empezamos un poco mal, si alguien pretende acercarse a la responsabilidad social para encontrar beneficios, es por lo menos desde el bien común, cuestionable. Pero supongamos que el receptor tiene buenas y sinceras intenciones. Bueno, se va a quedar ahí porque la respuesta de la Organización Internacional de Estandarización es pobre en términos sociales. El beneficio sería que tanto la percepción que se tenga cerca del desempeño de una organización en materia de responsabilidad social, como su desempeño real puede influir entre otras cosas, la ventaja competitiva, en la reputación, en la capacidad para atraer y retener trabajadores o miembros de la organización o clientes o usuarios, la percepción que tienen los inversionistas, propietarios o donantes, la relación con las empresas, gobiernos, medios de comunicación. O sea que acreditar responsabilidad social en una empresa u organización o institución sería importante para ver cómo se perciben, cómo nos perciben en cuanto a organización. Y a partir de ahí, esa empresa o esa organización mejoraría su reputación. Seríamos interesantes colocándonos desde ese lugar y para los trabajadores y los clientes, los empleados se verían motivados, los inversionistas, patrocinadores y la comunidad financiera verían con buenos ojos a la organización y para decirlo más concretamente, mejoraría el poder del lobby. Y lo que no dice expresamente, pero se lee entre líneas, es que este es un camino de buena onda para hacer crecer el patrimonio y las ganancias. Tenemos ejemplos tangibles en los discursos de algunas corporaciones que utilizan la coartada de la responsabilidad social en su intento de alcanzar legitimidad. Vivimos en el mismo mundo, comprendo la importancia de la estandarización y no tengo ninguna duda de la capacidad del organismo para definir cuestiones que tienen que ver con la ingeniería, con la física o con la química. Pero no se pueden estandarizar fríamente las relaciones sociales y en este caso, las responsabilidades sociales. Lamento mucho la pretensión de algunos que colgándose del prestigio y la buena fe de un organismo internacional, han intentado imponernos a los demás una conducta estándar respecto a la responsabilidad social. No es mi intención centrarme en esto, pero me parecía muy importante comentarlo para que quede bien claro en qué lugar nos ubicamos con respecto a la responsabilidad social. Cuando una organización, una empresa, una universidad, quieren concretar una acción de responsabilidad social, deben ser primero responsables de sí mismas, de sus acciones y de la comunidad de la cual forman parte, rigiéndose por principios y parámetros basados en la ética y el bien común. Por ejemplo, los bancos en el mundo consideran que sólo realizan acciones de responsabilidad social cuando se ocupan de investigar el origen de los fondos de sus clientes a fin de evitar maniobras de lavado de dinero o evasión fiscal, apoyan a las pymes a través de líneas de créditos específicas, tienen tasas preferenciales para determinados grupos sociales, jubilados, discapacitados, etcétera, y eso claro que está bien y es una acción de responsabilidad social. Sin embargo, no cuestionan su actuación, por ejemplo, con el fundamentalismo del mercado ni su rol en la crisis que se evidenció en el año 2008 con la caída del Lehman Brothers y cuyas consecuencias todavía están pagando no solamente los contribuyentes, sino en términos generales del pueblo. Existe una tendencia general en algunos a considerar sólo como acciones de responsabilidad social las campañas publicitarias, pretendiendo construir desde el marketing más que una intención auténtica por mejorar a la sociedad, construir precisamente desde el marketing. Es decir, están más preocupados por mejorar la imagen de una empresa o de una marca que en buscar una mejora concreta y palpable para la sociedad. Se habla mucho de las acciones de la responsabilidad social hacia afuera, pero también existen acciones de responsabilidad social hacia adentro. Y voy a seguir con los ejemplos que siempre pienso que son la mejor manera de poder explicarse. Por ejemplo, el sector manufacturero debe manifestar preocupación en términos de responsabilidad social enfocándose en sus propios trabajadores, cuidando al personal de la propia empresa con capacitaciones, financiación cerrada para que los empleados puedan acceder a determinados bienes, vivienda, vehículo para la capacitación y educación de sus hijos, también para distintas actividades de participación, de recreación, del tiempo libre. Asimismo, es importante no perder de vista el foco eje de la responsabilidad social sobre sus productos concretos en el caso de las empresas, observando la procedencia de los insumos, cómo se obtuvieron, en qué condiciones trabaja el personal de sus proveedores, la contaminación asociada a la fabricación, extracción de dichos insumos. Es igual de importante, y esto lo sabemos muy bien, el compromiso con el destino del producto final y las políticas de reciclado, los esfuerzos por evitar la contaminación, utilizar todo esto que ya conocemos, tecnologías amigables con el medio ambiente y todo lo que haga un ejercicio concreto de responsabilidad social. Y a esto hay que agregarle que existen actividades que son más sensibles que otras. Por ejemplo, la industria farmacéutica, que no es cualquier industria, sus decisiones empresariales tienen un impacto directo en la salud pública. Entonces, es socialmente responsable tener balances con ganancias siderales y ciertos medicamentos no están, y hablo en el mundo, ¿no es cierto?, al alcance de la mayor parte de la población mundial, no nos oponemos a la ganancia lógica, pero sí a la usura y por eso aspiramos a que los medicamentos sean un bien social. ¿Y qué decir de la responsabilidad social de los comunicadores? Y no me refiero a periodistas concretos ni a organizaciones de medios concretos, pero muchas veces permiten en sus micrófonos y pantallas mensajes e imágenes que son detestables, porque algunos rompen la barrera de lo ético y invaden en muchos casos la dignidad de las personas. Y la verdad que si eso se justifica para tener más audiencia, yo me haría serias preguntas sobre lo mismo. La tapa del diario o el zócalo de un canal de televisión puede ser una herramienta poderosa, poderosa para construir una sociedad mejor, aunque el imperio del mercado se empecine en creer que las buenas noticias no son noticias. También se habla de responsabilidad social de los editorialistas, es conocido a veces cómo se juega con la formación del sentido común, un ejercicio ético que implica la responsabilidad de ofrecer herramientas para comprender las distintas problemáticas, pero de manera objetiva, no simplista, favoreciendo y entregando herramientas al público para los debates argumentales. Y ahora cuando yo hablaba de capacitación pensaba en las universidades, porque la verdad que las universidades tienen mucho que ver en la construcción de una sociedad nueva y más igualitaria, comprendiendo a la responsabilidad social principalmente desde la formación ética, para que los estudiantes se transformen en profesionales comprometidos con su comunidad. Desde las instituciones es necesario ampliar las bases, a veces nos quedamos con las organizaciones o con las universidades o con las empresas en qué acciones de extensión realizan, cuando en realidad es algo sustantivo, es algo inherente, es la esencia misma de la universidad, el tener, estar en la calle con el pueblo o la empresa o la organización brindando un servicio a la comunidad, eso debe ser una práctica cotidiana. Por eso yo creo que hay que superar ese enfoque de extensión y que sea la esencia misma de la universidad en la formación de los profesionales, de las organizaciones o de las empresas según el servicio que deben cumplir y que no termine siendo una cosmética. Por eso yo creo que el enfoque de extensión es muy limitado y debe ser reconducido de una manera profunda en la estructura de las organizaciones, es como que la responsabilidad social debe tener una identidad fundante. Concluyendo, la responsabilidad social no significa altruismo, no tiene que ver con donaciones o ayudas materiales para lavar la cara de quienes donan o aportan, debe ir mucho más allá. Y digo esto porque la vieja idea de la filantropía cada tanto vuelve a aparecer. El movimiento impulsor de esta tendencia se fortaleció mucho en los años 90, por un lado se habla de responsabilidad social y por otro lado se precariza el trabajo, muchas organizaciones se bañan de transparencia y utilizan para su financiamiento fondos de especuladores como el caso de los fondos buitres que esto lo vemos concretamente en la Argentina y a veces lo hacen sobre una supuesta dimensión moral de la banca cuando donan un cheque como pasó hace muy poco tiempo con una organización del Pilar Palabras del Alma que le donaban los fondos porque realmente tienen una biblioteca popular y era muy interesante el trabajo que están haciendo con su comunidad, como desde sus aulas cientos de personas se están estudiando bajo el plan fines, terminando, alfabetizándose, terminando la primaria y la secundaria y una organización de los fondos buitres les quiere hacer la donación cuando ellos vienen de donde vienen los fondos, los rechazan y la verdad que los necesitaban. Obviamente es el Estado hoy también el que está presente y ayudándolos. Y yo creo que la responsabilidad social es estratégica para el desarrollo de un país porque un país que no produce y que no se industrializa puede perforar negativamente la dignidad de las personas. Entonces en todo el ejercicio de la responsabilidad social en empresas, en organizaciones, en la industria alimenticia, en los medicamentos, en las cooperativas, en las mutuales, en las universidades, pediría que nos dediquemos a investigar en profundidad, incorporemos nuevas tecnologías, incorporemos nuevas herramientas y caminos en lo que hace responsabilidad social, pero en todo lo que hace para contribuir al desarrollo humano. No hay una norma ISO para ejercer la responsabilidad social, si hay un valor que tiene que ver con el irrestricto respeto a los derechos humanos y sociales. Yo no tengo una definición perfecta de responsabilidad social ni creo que ello sea lo más importante. A veces nos pasamos el tiempo definiendo y la vida pasa y las acciones faltan. Creo que es necesario un profundo compromiso como el otro, como dice nuestra Presidenta, la patria es el otro. Entiendo que las acciones de responsabilidad social han permitido a nuestro gobierno bajar la mortalidad infantil del 26,5 por mil en la década de los 90 al año 2013, datos consolidados del 10,8. Por otro lado, el índice de Gini que muestra que en la Argentina estamos venciendo a la desigualdad, el coeficiente que en el 2002 era de 0,551, bajó a 0,413. Hoy nos ubicamos en los países de América entre los 5 primeros países de alto índice de desarrollo humano. Yo sé que falta y todos ustedes también saben que falta, pero estamos caminando, estamos progresando y estamos fundamentalmente cumpliendo con los derechos humanos y sociales. Por eso creo que la responsabilidad social tiene que ser una acción de integración, no sectorizada. Los trabajos de quinta nunca resultan. También pienso que a veces bajo el disfraz de la eficiencia y a expensas del pensamiento crítico y reflexivo, muchos especulan con buenas prácticas de la responsabilidad social que no son las correctas. Como Estado y desde el Ministerio en la responsabilidad de las políticas públicas, estamos contribuyendo a instalar esta temática a nivel nacional, provincial y municipal. De hecho, hay muchas provincias que ya la han institucionalizado e incorporado en su gestión. También estamos priorizando fundamentalmente el eje social. Buscamos desarrollar permanentemente estrategias multiactorales, buscando la inclusión laboral, la igualdad de género, el cuidado ambiental, la responsabilidad social deportiva. Casualmente, ayer estuve en el desarrollo de los Juegos Evita y le comentaba a Klisberg que ya este año son 11 años que de manera interrumpida se están desarrollando los Juegos Evita que convocan más de un millón de niños y que la final en el día de ayer convocó a 15.000. Y la verdad que esto es sumamente importante porque son construcciones que se hacen desde el trabajo y desde el respeto a los derechos humanos. La inclusión laboral, este ministerio trabaja muy fuerte en generar empleo. Hablábamos recién de que desde el 2003 está el monotributo social que ha permitido que más de 650.000 emprendedores que antes eran los que estaban abajo, los excluidos, los que no se sabía el nombre, los que no podían facturar, hoy estén incluidos. Y la economía social está generando 1.500.000 empleos desde la economía social. Por eso seguimos trabajando para que haya un comercio justo y compras sustentables, producción y consumo sustentable, formación e investigación, abordaje local de distintas experiencias de responsabilidad social que la verdad que son gratificantes poder encontrarlas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y hemos incorporado registro único de organizaciones de responsabilidad social. Por eso la responsabilidad social es más que una moda pasajera, se trata de una política consolidada. El desafío sería cómo hacerla más efectiva para nuestra sociedad, porque las desigualdades son injusticias históricas, pero no destinos inapelables. Argentina, Brasil y Uruguay son los países que más redujeron la desigualdad. Argentina, según la CEPAL, tiene el menor índice de pobreza de la región. La clase media se duplicó en la última década, pero nos quedan muchas asignaturas pendientes, como por ejemplo, reducir el trabajo infantil, que en el 2001 la tasa era del 4,7 y en el 2013 de 2.2, por lo cual no es un dato para celebrar. Por eso es bueno aprovechar este congreso para hacernos estas preguntas, por lo menos cuando yo iba trabajando esto me permití diseñarlas. Y es en el ejercicio de sus funciones, las empresas, universidades, legisladores, la justicia, las organizaciones, los ciudadanos, apoyan y protegen los derechos humanos y sociales. Las empresas trabajan en responsabilidad social, dan libertad para la asociación sindical, encubren el trabajo infantil, explotan a sus empleados, son y somos responsables con el medio ambiente, alertamos sobre los herbicidas y pesticidas que se utilizan en los cultivos para dejar las plagas. Las universidades forman profesionales para el desarrollo del país, pero se involucran con el pueblo, gracias a Dios, cada día las universidades son menos islas y debo reconocer que trabajamos en una estrecha relación con ellas. Las organizaciones han incorporado en su accionar el ejercicio de responsabilidad social, hacen filantropía o marketing, reciben fondos de la especulación o de origen dudoso, las cámaras, los sindicatos, participan en el ejercicio de la responsabilidad social. Estas y otras preguntas que seguramente ustedes están haciendo quedarán flotando. Solo les pido, si me puedo permitir hacerlo, un debate con gran compromiso social para enriquecer las discusiones y reflexiones, pido también cooperación. Nadie tiene la verdad absoluta, de hecho si estamos acá en el Congreso es para que cada uno pueda poner sus ideas, argumentarlas y construir en colectivo. Pero esto debe hacerse desde una gran articulación, promoviendo la articulación con la política económica, laboral y fiscal, promoviendo el empleo digno con ejes transversales de igualdad de género y respeto a la diversidad. Vuelvo a decirles como les dije hace un rato, promovamos entre todos políticas de investigación que de manera innovadora orienten a la responsabilidad social para un desarrollo inclusivo y sustentable. Y también me permito desafiar a los jóvenes a ser los artífices del cambio de paradigma. Serán ellos desde cada uno de los lugares que ocupen o que ya ocupan los que tendrán la posibilidad concreta de seguir transformando las realidades. No solamente para dormir tranquilos con sus conciencias, sino para vivir en un mundo mejor. Nuestro país inició en 2003 un camino de reconstrucción de su estructura institucional, económica y social, con políticas públicas acompañadas desde la efectiva democratización del poder y el respeto irrestricto por los derechos humanos y sociales. Sigamos siendo audaces, transgresores para lograr el bien común, porque asumir riesgos es un verdadero compromiso transformador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.